Hola, hoy vamos a ver cómo podemos firmar electrónicamente un archivo utilizando el programa Autofirma. Este programa, como veis, está disponible para Windows, para Linux, incluso para Mac. Vamos a empezar abriendo el programa. Lo primero que nos va a pedir es la contraseña del almacén de nuestro navegador, que es donde tenemos, o en mi caso, es donde yo tengo guardados mis certificados. Introducimos la contraseña y hacemos clic en aceptar. Nos está pidiendo ahora que seleccionemos el fichero que queremos firmar. Hacemos clic y seleccionamos el fichero. Tenemos marcado ya por defecto hacer la firma visible dentro del PDF, que nos aparecerá un texto que indica que está firmado. Y además puede ser buena idea también hacer clic en insertar una marca visible dentro del PDF, por ejemplo, para insertar una imagen de nuestra firma manuscrita. Hacemos clic en firmar. Seleccionamos el área donde queremos introducir el texto. Y hacemos clic en siguiente. Aquí tenemos el texto que se va a ver, que como veis, podríamos editarlo. Fijaros que también tenemos variables, que por ejemplo, indican la persona por que está firmando el archivo, la fecha de firma y la autoridad certificadora que ha emitido el certificado. Veis que también se pueden tocar el tamaño y otros formatos de la letra. Podemos poner, por ejemplo, tamaño 8. Hacemos clic en aceptar. Y ahora nos está pidiendo que seleccionemos la imagen que hemos dicho que queríamos insertar, que en mi caso sería, por ejemplo, la firma manuscrita. Nos pregunta dónde la queremos poner, pues podemos ponerla, por ejemplo, aquí y hacemos clic en aceptar. Seleccionamos cuál es el certificado que queremos utilizar, por ejemplo, este de aquí, y aceptamos. Le vamos a indicar ahora que nos guarde en este mismo directorio el fichero firmado. Nos propone este nombre y vamos a dejarlo. Hacemos clic en aceptar. Y ya nos dice dónde ha guardado el archivo, el certificado de firma que hemos utilizado y los datos básicos de la firma. Podemos hacer clic en ver fichero y vemos que tenemos la firma manuscrita y aquí el texto que antes hemos indicado. Una vez ya hemos terminado, hacemos clic en salir y confirmamos. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias.